Así es. Todo el mundo, Nelson. ¿Sabés por qué, no? Sí, sí, absolutamente. Pero no es un dicho, ¿eh? Mira, me pasa a mí en la calle, ¿eh? Pero aparte, ¿te enteraste o no? ¿Te enteraste o no? ¿Qué pasa? A ver, ¿de qué? ¿Te enteraste que se van a encontrar Milley y Macri en este pase? Ah, sí. Algo me habían dicho. ¿Pero está confirmado? ¿Está confirmado? Claro que sí. A ver, el presidente está, entiendo. A ver, el presidente está ahí, ¿no? A ver, a ver. Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenos días. No se arrepintió, ¿no? Buenas tardes. ¿No se arrepintió? Cristina Nelson. ¿De que llamemos al ingeniero, no? No, para nada. Además, justamente le quería comunicar al presi Macri que, bueno, después del veto a esa ley impulsada por degenerados fiscales, las acciones argentinas aumentaron un 3,1% en Wall Street. Los bonos en dólares subieron hasta 5% y el riesgo país cayó a los 1.543 puntos. Ah, me va a picantear en la charla. ¿Lo quiere llamar usted o lo llamamos nosotros? No, no lo pongamos. Digamos, o sea, yo no lo quiero molestar. Ya en la cena que tuvimos, yo ya ahí le planteé algunas cosas que me parecía que tiene que controlar a la tropa. Y, digamos, o sea, y algunas cuestiones que me dijo... No olvide la charla, espera que atienda, porque si no... Se puso muy purista con el hijo. Y, digamos, o sea, bueno... A ver, ¿lo llamás al expresidente Macri, por favor? Al fijo de Acasuso, llamémoslo. Sí, al fijo de Acasuso. Por favor, lo tenés, ¿no? Llámalo. Sí. A ver, a ver. ¿Qué momento? Un momento radial espectacular. La nota del día. Sí, claro. El cruce del día. Todas las redacciones, radios, el canal de televisión, atentos a esto. Todos quieren saber qué va a pasar ahora. Espero que atienda. Sí, sí, sí. ¿Qué momento? Te confieso que me produce una cierta inquietud. No atiende. ¿Se habrá arrepentido? ¿Qué pasa? Está enganchado ahí, me parece. A ver. Está enganchado ahí. Ahí. A ver, a ver. Hola. Hola, hola. Hola, ingeniero. Ah, qué bien. Qué suerte que nos atendió. Qué bueno, qué bueno. Qué fuerza de producción, eh. Bueno, ingeniero, como lo prometido a la audiencia, está con nosotros también el presidente de mi ley. El presidente lo escucha, el expresidente. Mac, sí. Uy, la puta madre. No. Epa, epa. Epa. Está al aire. ¿Qué es esto? Ya estuve, ya estuve, ya estuve, ya estuve. Ya hablé con él. No. Uf, cosa. Pero está al aire, ingeniero Macri. Cuidado. Se lo va a saludar, mi ley. Espere. La audiencia. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, presidente mi ley, el expresidente Macri lo está escuchando. Sí, sí. ¿Qué pasó? Lo agarramos justo durmiendo la siesta. ¿Qué pasó? ¡Amo! Mirá cómo empieza. No la picante, que se va a enojar, Macri. Mauricio está ahí. ¿Sigue ahí? Sí, sí, está todo bien. Ya está todo bien. Con Javier está todo bien y, bueno. Pero lo rayó. Lo felicito. Lo rayó mucho hoy. Dijo que no maneja usted a la tropa. Claro, claro, claro. Que dejó ahí, deslizó ahí algo del tema de espionaje, ¿no? Sí, sí, sí. Que usted sabía de, sabe lo que implica el espionaje. No, pero son boludeces, nada más. En realidad, ¿saben qué? ¿Qué? Como los peronchos nos estamos reproduciendo. No es que nos estamos peleando. Bueno, pero no, pensé que iban a hablar entre ellos. Claro, claro. No se habla. No se habla. No se dirigen a la palabra. No hay diálogo. A ver, los dejamos hablar porque no nos queremos meter. A ver, claro, claro. Claro, queremos entre ustedes. Viste recién lo que puso Lilita en Twitter. Javo, que dice, adivina, adivinador. ¿Quién es más cruel con los viejos y los niños? Javier o Mauricio. No sé, pero del cielo esto nos viene, viste. Se puso mística ahora. Bueno, digamos, o sea, ella es una señora bastante inviable que, digamos, extraña vivir del Estado. Por eso, el año que viene se va a presentar otra vez de candidata. Se ve que en el sector privado, el mercado, digamos, o sea, no le va tan bien, así que tuitea de envidia nomás. Igual, sí. Qué lindo que es licuar viejos. O sea, digamos, sí. No, por favor. Qué feo es. ¿Cómo dice eso? Bueno, digamos, o sea, está bien. Son una carga, son un déficit tremendo, digamos. O sea, lo hubiesen pensado antes, lo hubiesen aportado. Bueno, sí, pero, digamos, o sea, deberían saber que ahora sube la expectativa de vida y algo tenemos que hacer. O sea, digamos, es un sistema que vos sabés que es inviable. Tienen que más o menos trabajar cuatro activos privados para sostener el sistema público. Y esto no resulta, digamos, o sea. Bueno, pero tampoco lo diga así, presidente. Esa gente aportó. Esa gente aportó. Se la ganaron la plata, pero aportó. Sí, sí. Tiene padre. Pero ¿saben qué? También votó mal, digamos, o sea. Por eso llegamos a esta situación. Mira, como si fueran... Lo ponen en victimario, son víctimas, ¿eh? No, no. No, simplemente que sea... Cada uno se tiene que hacer cargo, digamos, o sea. Si no hubiese aplaudido, digamos, o sea, la sociedad, la expropiación de los fondos de las FJP por parte de Sergio Hiperinflacionario Massa y el chorro de Amado Vudú, digamos, o sea, hoy no estaríamos en esta situación. Pero usted en ese momento apoyaba al peronismo. Usted trabajaba en los equipos de Scioli, presidente, en la Fundación Dar. Estaba más cerca de Scioli, que siempre estuvo en contra de Massa. ¡Ok! Es verdad, es verdad. Bueno, pero... Pero si él apoyó eso, si él apoyó la expropiación. Pero ya que está el expresidente Macri, van a arreglar, van a... No se puede creer. No se puede creer. ¿En qué te han convertido, Javier, en un insensible total? Es increíble. Mirá, mirá, mirá. Sí, sí, sí. Lo contagió Scioli. Es así. Pero bueno. Durísimo. ¿Qué le vamos a hacer? Tiene algunos modales que a mí no me gustan, pero bueno. ¿Pero están bien o no? ¿O rompieron? Hay un poco de frío, ¿no? Es sí o es no. Por sí o por no. ¿Están bien o están mal? No, no. Yo en algunas cosas estoy de acuerdo, otras no. Pero bueno. ¿Qué tipo? Digamos, o sea, yo soy presidente. Como vos bien lo dijiste. Si hubieses hecho las cosas bien, hubieses reelegido en 2019. Ok. Qué mandoble. Bueno, pero usted mismo dijo, sin Macri no hubiera podido ser presidente yo. ¿Lo dijo usted? Sí, digamos, como sin Dualde, Néstor no hubiese llegado a la presidencia. Pero una vez que estás en la presidencia... Lo mató, lo comparó con Dualde. Lo comparó con Dualde. Igual usted se compara con Kirchner. No sé qué es peor. Qué más doble. Bueno, en esa época, ¿sabés qué, Nacho? ¿Qué? Por lo menos había cierto equilibrio fiscal, digamos, o sea. ¡Uh! Está reivindicando a él. O sea, ¿no van a hacer nada para arreglar esta relación? ¿No lo va a invitar a...? Claro. Muy corobar. Marge un cambio. ¿Algo así? Por favor, vamos. Decirle a Patricia que no me cite los tuits, porque lo que hoy hizo fue medio basada. Viste, hay que tener cuidado. A ver, espere, ingeniero, que dejó un mensaje la ministra Bullrich. A ver. Pon el mensaje de la ministra Bullrich, a ver. A ver, a ver. ¡Macri! 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 Uno está a favor o en contra del cambio. ¿Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto que es fiscalmente irresponsable? Y después, públicamente, salir a decir que estás en contra. Usan a los senadores, vos, Macri, como carne de cañón y atentan, digamos, contra el plan económico del gobierno que dicen apoyar. O estás de un lado o estás del otro. Basta de especular. Tremendo. No jodas. No. Está recaliente el casillero de mensajes de Rivadavia. Sí. Porque ahora entró un mensaje de Lilita. ¡Upa! ¡Ay, no me digas! Sí, como escuchó que la nombramos. ¿Cómo se escucha esto? ¿Cuánta soberbia junta? Lo lamento por los argentinos que tuvieron que votar a Patricia, que tuvieron que después votar a Milley, y se encuentran con esta realidad. Hoy un jubilado tiene que ponerse como vendedor de baililitas para llegar a fin de mes. Y eso es muy triste. ¿Está? ¿Me siguen? Sí, sí. Pero genera suficiente sin eso, baililita. Pero no haga un chivo de todo este tema, Lilita. No da. Macri me hace acordar mucho a Alfonsín. Era muy buen presidente, pero como expresidente tuvo momentos nefastos. ¿Está? ¡Qué fuerte, lapidario! Pero usted era más macrita que Macri. Le hace más daño. Sino la falta de poder, que el poder mismo. ¡Ah, la mierda! ¿Está? ¡Tremendo! ¿Me siguen? Pero usted era más macrista que Macri, Lilita. ¿Qué pasó? Claro. Claro. No, yo era defensora de la república. Y por supuesto que no iba a ser golpista, Nacho. ¿Vos te acordás? Sí, sí. No, ¿vos te acordás que...? ¿Se acuerdan de la república? No, pero ustedes se acuerdan que en agosto de 2019, cuando él nos mandó a dormir, cuando dijo, esto se termina acá, yo agarré el micrófono y dije, chicos, esto no se termina acá. Sí, sí. Y después... Lo acordamos perfecto. Y después lo sorprendieron las Mabeles en las calles, que se movilizaron. Claro. Porque él se quedó a esconder. Uy, ¿cómo debe estar Mabel? Claro. Y el teñido, y el teñido de Durán Barba decía, esto ya está terminado. El teñido. Bueno. El teñido de Durán Barba decía, esto se terminó. ¿Está? ¿Me sigue? Bueno, pero... ¿Qué pensará ahora Durán Barba, no? Upa. ¿Qué le parece, Jaime? ¿Qué dice usted? Debe estar sacando cuenta, ¿no? Bueno, estoy viendo a quién asesoro. En estos momentos lo estuve viendo a Quintela, que está en el Vaticano, así que debe tener fondos frescos. Y me dicen que está teniendo puentes con su pupilo caputo, ¿no? Santiago Caputo. Sí, sí. De darle trabajo a usted, me parece que está ahora usted queriendo ligar algo. Hay veces que el alumno supera ampliamente al maestro. Y este es un caso. Este es un caso. ¡Qué mensaje! ¡Qué notable! ¡Qué mensaje! ¡Qué notable! Se para en la caja. Sí, sí. Por favor, no se metan con el compañero Quintela. ¡Uy, mira qué lindo! ¡Francisco! ¡Qué aparición inesperada! ¡Mirá! ¡Las fuerzas del cielo! Fratelli, el Sorelle, buenas ceras. Buenas ceras. Buenas ceras. Buenas ceras. ¡Qué linda familia! ¿Le está preparando un rosario a quién? ¿Alberto a quién? No, no lo ha. ¡Qué linda familia los Quintela! Estuvieron todos acá en el Vaticano. ¡Qué provincia La Rioja! Yo recuerdo una publicidad. ¡Metió el chivo! Una publicidad de los 80, que estaba el gran actor Julio de Gracia. Sí, claro. Y que decía, ni a Perón lo tenemos, pero sabés que tenemos, tenemos a La Rioja. Mirá vos. Santo Padre, el temita de los rosarios, ¿usted los tiene en una cajita, en un mueble especial, con algún nombre ya predefinido, o va decidiéndolo luego de la oración? No sé, el Espíritu Santo le dice a él, a él. ¿Tiene un requisito para entregar un rosario? ¿Hay que cumplir un requisito para entregar un rosario? Es cometer uno o dos delitos. ¿Por qué? O sea, a Alberto ya le puede llegar un rosario, digamos. Y el adoblo. ¿Pero esto por qué? Porque Dios, Dios todo lo ve y Dios todo lo perdona. Si hay arrepentimiento, Dios perdona. Pero no hay mucho arrepentimiento. No hay arrepentimiento. No sería el caso, no estaría muy arrepentido. Sí, sí, sí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. ¡Del Hijo! ¡Del Hijo! ¡Del Hijo! ¡Del Hijo! No, no diga eso, Santo Padre. Y del Espíritu Santo. Nadie le cree a ese señor. Por ejemplo, si llega el certificado antecedente vacío, no le manda un rosario. Y no, porque ya está, ya tiene todo resuelto. Claro, tiene la ficha limpia. Claro, claro. Una persona que es así no necesita de muleta para llegar al paraíso. Claro, nada. Nosotros acá estamos para acompañar a los pecadores. Porque todo ser humano tiene sus errores, tiene sus agachadas. Y nosotros estamos acá justamente para perdonar. Así que ahora va para Venezuela un rosario. No, no, para Maduro. Para el compañero Maduro. Otro más. Bueno. Hemos visto muchos pecadores por ahí actualmente. El Tribunal Supremo de Justicia lo confirmó como presidente. Así que vaya un rosario para allá. No crea lo que le di. Y si el que tiene antecedentes no es kirchnerista o no es chavista o no está de ese lado, ¿le manda igual el rosario o no? No, ahí todo el peso de la justicia, que vaya en cana. Que vaya en cana. No, muy inclinada la cancha ahí. Sí, absolutamente. Muy sesgado, muy sesgado. ¿Por qué no le manda una bendición a la amistad esta entre el presidente Millet y el expresidente Macri? Claro, claro, y Macri, claro. No, Cruz Diablo, va de retro, satanás. ¿Usted quiere que se peleen? ¿Quiere que se dividan? No, no. Para nada, mejor que estén juntitos. Así del otro lado también se vuelven a juntar. Vuelven mejores, ¿no? Necesitamos la unidad, eso es fundamental. ¿Quién es el jefe del peronismo, santo padre? ¿Estás hablando con él? ¡Eso! ¡Qué declaración! Por primera vez. Se lo ha acudicado, ¿eh? ¡Ay, qué bien! ¡Qué bárbaro! O sea, ahora como decía Néstor, usted es el jefe de la oposición, entonces. Claro, claro. No, 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 yo no quiero con esto sembrar más discordia. Los argentinos necesitamos en estos momentos volver a abrazarnos, ser un poco más sensibles, ser empáticos, dialogar, volver a estar juntos todos. No puede ser que los domingos la familia argentina se divida. ¡Eh, vos votaste a este, salí de acá! No puede ser eso. Mire lo que está pasando. Acaba de llamar Alberto Fernández, dice que se quiere confesar ahora con usted. ¡Epa! Ideal, creo que sería ideal. Sería ideal. ¿Acepta, abre la confesión o no? ¿El confesionario? Me arde el teléfono, me arde el teléfono. Esto es como el confesionario de gran hermano. Claro, 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 claro. Al confesionario. A ver. Mirá, mirá, bien, sí. ¿El expresidente está ahí? Ya lo escucha a su profesor. ¿Qué haces, Pancho? ¿Tenés una monjita para este fin de semana? ¡No! ¡Está loco! ¿Cómo dice eso? No pude parar de pensar en... Pero eso es para que me ayuden a reflexionar. Ah, bueno, no seas malpensado, no seas malpensado, quería pensar. Amarilla, ¿eh? Bueno, ahora sí se va a confesar. Está ahí Santo Padre, se desmayó. Uf, me están abanicando acá justo. ¿O puedes seguir el expresidente? Se va a confesar, ahora sí. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué momento? ¿Tenés tiempo? Mirá que vamos a estar hasta mañana y pasado, ¿eh? Arranque por las chicas que contrataban el Estado. Arranque por ahí. Claro, claro, claro. Arranque. Todos los días te conoce una nueva. Yo he pecado y empieza a pasar la nómina. Yo he pecado. Yo no soy ningún buchón, yo no soy ningún buchón. Ningún buchón. Bueno, diga las iniciales. Y diga el destino. Confieso que sí, le mandé un fueguito una vez. Una vez le mandé un fueguito a Amelia Troisi. ¡No, no! No, no, Amelia. Vení, vení a dar las explicaciones, Amelia. No, no, no. Tremendo, tremendo. Falta de respeto, confesaré. Yo creo que Amelia tiene que venir. Lo que pasa es un luto. Tiene que venir, Amelia. Es que como ella, por ahí, saca unas fotos tan lindas para su padre. Saca una selfie con un encuadre. Sí. Lo puso mimoso, Amelia. Sí, muy bien. Y además, ese pelo que tiene, la verdad, pasás por al lado y... No seas baboso. Ay, plusbel manzanilla. No seas baboso. Qué baboso. Qué baboso. Aparte, presidente, imagino que lo motiva que Amelia a cualquier hora empieza a trabajar para las tapas de los diarios, entonces está de noche. Y usted trabaja de noche. ¿Qué te parece que dice que te mandó un fueguito este hombre insolente? En verdad, me siguen. Fíjense en mi perfil que me siga el presidente. Pero bueno, lo que pasa es cierto, es lo que dice acá el compañero. Yo mando las cosas muy de madrugada. Y era justamente él, se iba a haber confundido, entonces le mandó fueguito. Pero vas a... Igual lo borré, lo borré. Claro. Porque es un quemo el fueguito. No da. Totalmente. Está enojadísimo. Me mandó, me mandó justo... Viste que ella siempre te manda las... Las tapas. Los diarios. Sí, sí, sí. Las tapas, sí. Como es el... Un día, yo justo estaba medio entredormido, leí mal, me dice, estas son las tapas rotativas. ¿Cómo las tapas rotativas? Las tapas rotativas, leyó tapas rotativas. No, no, qué bestia. Qué bestia. Y ahí mandó el fueguito, claro. Ahora se entiende. Pará que se armó un escándalo. Ah, las tapas del rotativo. Claro. Pará, pará. Del rotativo del aire. Carlos está re enojado porque dice que con Amelia no se metan. Claro. Epa. Mira, Cristina, mira. Escuchá, escuchá lo que dice Carlos. Me quiso virrarla. Carlos. Me estaba... Se me estaba rompiendo el corazón, Amelia. ¿Qué es esto? Cuidado, cuidado. Vos sabés perfectamente que yo no soy la chica fácil. Lo sabés. Lo sabés. Así que no me hagan ningún planteo acá, sino a la justicia. Andá a ver el Colini. Andá a ver el Colini. El planteo. Hace mucho que me escuchaban, no me hagas un planteo. Lo que pasa es que no la llevó a ver a Tom Jones. Claro. La dejó clavada. Todo mal, Carlos. Azúcaro tampoco me llevó. ¿Te manda fueguitos, Carlos? No, Carlos no. Doctora Troisi. Claro. Quiero un amparo, doctora Troisi. Un amparo. Un amparo. Hable con Nelson. Habla con Nelson. Mirá, Carlos. No te pido. Si me permite, yo me quedo retirado. No, te abandona el móvil. No, 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 no. No, está como Riquelme. Para Carlos. Esto, ¿entendés? Carlos revertí esto. Carlos revertí esto. Es tu momento. Muy bueno, es muy bueno. No, por favor, no te vayas. No me dejes solo, Amelia. Ya. No me interesas, así no me interesas. Aquí Orteli me hizo una mala fama. Claro, de buscona, de buscona. No, y no es la verdad. Te bebotea, Amelia, Carlos. Nosotros fuimos testigos de muchos beboteos. No, yo sigo esto. ¿Cuándo vas a venir, Carlos? Epa, ¿ves? Ahí está. Tenés que venir a este pase. A este pase. No achiques, Carlos, no te achiques. Nelson. Lo que pasa es que las veces que yo ingreso a la radio, ¿vos te escondés? Epa, qué fuerte. Porque me da pudor, me da vergüenza. Pero podemos hacer un juego. Puedo jugar a las escondidas, Carlos. Claro, vení, vení. Vení con Cristina. Quería dedicarte. A ver. Quería dedicarte este poema de Jorge Luis Borges. Mirá, qué bien, Carlos. Un jugador. No tengas tantas, Cristina. Y justamente quería invocar el espíritu de Borges para ver si te puedo, de alguna forma, tocar tu corazón. Ay, ¿está Borges ahí? Ay, es viernes, Nelson. Sí. Sí, claro. El poema es un patio y dice más o menos así. A ver. Con la tarde se cansaron los dos o tres colores del patio. Esta noche la luna, el claro círculo, no domina su espacio. Patio, cielo encauzado. El patio es el declive por el cual se derrama el cielo en la casa. Serena, la eternidad espera en la encrucijada de estrellas. Grato es vivir en la amistad oscura de un saguán, de una parra y de un aljibe. La están buscando en el saguán. Quiere ir al saguán con la Amelia, Carlos. Qué sincretivo. Qué desgracia. Quiere ir al saguán. Escuchame, esas son las cosas que a mí me enamoran. Ya le tocó la luna. Muy bueno. Le cambió el rictus de la cara. Tráiganme otro en ese target que pueda recitar Borges de memoria. No, espectacular. Es posible. Solo Carlos. Solo Carlos. Bueno, igual lo dejamos. Yo me voy a retirar. Me quiero retirar un poquito. Quiere ir a pensar. Quiere ir a pensar. Es que pasa. Ella sabe. Ella sabe que hay que hacerse desear. Oh, claro. Porque la que se regala. La aprendí de vos. ¿Qué? Pero. ¿Qué? La aprendí de vos. Escuchame. ¿Cómo no? Mal no te fue. No, pero. Amelia. Para llegar a Amelia, ¿sabés qué? Disculpame, mal no te fue. Bueno, yo los dejo. Los dejo. La dejé recalculando. Y sí, por eso. Muy sensible. Muy bien. El día de hoy estoy muy sensible. Permítame. Nelson, permíteme que me quiero retirar un minuto. Ay, ahí se sí. Tenés que laburar más, Carlitos. Tenés que laburar más. Tenés que laburar. Es muy bueno. Ahí está. Es muy bueno. Laburar. Es muy bueno. No te arrebates, Carlos. No. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nos mandan un mensaje que dice de las Mabeles Uruguayas. Mientras siga Petri de ministro, nosotras apoyamos a cualquier presidente. ¡Epa! ¡Ay, las Mabeles! ¡Qué fuerte! Sí. Están a full, ¿eh? Están a full. Explícitas las Mabeles. No me puedo desprender, ¿viste? Sí. No, no, tremendo. Claro. Sí. Bueno, un beso grande para Gabriela. Dice, buenas tardes a todos los genios de Radio Rivadavia. Hola, Gaby. Dice, ¿puedo pedir una bendición del Santo Padre? Para mí, por favor, sería un regalo enorme y si puede mandar un beso también. Los quiero tanto. A ver, a ver, Santo Padre. Bueno, cara Mica Gabriela, bendiciones. Rezo por vos y vos rezá por mí. Ahí está. Bien, muy bien. Estuvo lindo, estuvo lindo. Bien, muy bueno. ¿Alguien más quiere una bendición del Papa? Va, ya. A ver, el amigo Aroldo dice un abrazo grande para todos. Un beso, por favor, de Cristina. Un beso sonoro de Cristina. Pide Aroldo. Aroldo, Aroldo. Aroldo, con ese nombre, ¿viste? Sí. Es un nombre telúrico, Aroldo. Muy, muy. De vino también. De vino. Claro, de vino. Sí, sí, sí. Bueno, brindo con vos, Aroldo. ¡Epa! ¡Qué lindo! Ahí está. Es un beso por Malbec, Aroldo. ¡Ah, mirá vos! ¡Qué lindo! Muy bueno. Muy bueno. Sí. Claro. Es un paso más allá. El amigo Carlos Cozijil también nos manda saludos. Juan Alberto. Edgardo Rodríguez dice desde Córdoba, ¿eh? Buenas tardes para todos. También Alicia desde Rosario también nos manda saludos. Después Gabriel Alberto González. Un beso grande también de parte de Fabiana, que nos está escuchando. Eduardo Cepeda también. Acá dice, estamos disfrutando como siempre los pases. Saludos para todos. Siempre a full. A ver quién más. Después también tenemos a María Laura desde Reconquista, provincia de Santa Fe. Impresionante la cantidad de oyentes. Sí. Sí. Un abrazo grande para Esteban. Dice, hola Master Capo, los escucho siempre. Un abrazo grande. ¿Dónde van a estar este fin de semana con el teatro? Bueno, mañana en el Teatro del Boulevard, ahí en Valentina Alcina. Ah, la rompera. Y el domingo en el Teatro Nini Marshall de Tigre. Ay, qué lindo este teatro. Qué bueno. Y la semana que viene en mi ciudad, Mar del Plata, en el Teatro Roxy. Muy bien. Qué lindo. Y también en el Teatro Municipal de Valcarce, en el Teatro Luis Conti, el primero de septiembre. Ahí vamos a estar con la gira. A full, vamos. Vamos, vamos. Fenomenal, fenomenal. Esa. Me estoy preguntando quién, en esta edición especial de viernes, del pase, quita a contar el chiste, porque por ahí nos sorprende. Claro, a ver. Hace mucho que no viene. Muy bien. ¡Epa! Mirá cómo se atendió. Sí, mirá, mirá. Se subió. Aquí estoy. Vamos, aguante Córdoba. No quiere perder. Somos los mejores contadores de chiste, ¿eh? ¿En serio? Pero ustedes son todos los mejores de todos. Todos los mejores de todos son ustedes. Lo mejor está en Córdoba, por supuesto. Mirá. Provincia, libre de subsidio. ¿No quiere contarlo a dúo con Luis Juez? Por ahí darían un ejemplo, ¿no? Y hacer, uh, pero se detestan. Un ejemplo de convivencia. Claro. A ver, a ver, a ver. A dúo. Uno y uno. A ver, un saludo para Esteban de Koglan, ¿eh? Que es un gran amigo que nos está escuchando. Bueno, a ver. Bien. Empiezo yo primero. Por experiencia y por calidad. Y después sigue el juez. Un paciente en el oftalmólogo. Doctor, doctor, necesito lente. Para ver de cerca o de lejos. Si es posible, para ver a través. No era muy gracioso, Juan, ¿eh? No, no se mató con este chiste. Se desesperó un poquito más, Juan. Sí. No sé. Vamos a levantar la puntería. Hola, Luis. Dale, dale, dale. Vamos a levantar. Amor, hacemos Dorito en el microondas. Ay, Dora, nunca entendés la indirecta, vos. Qué lindo, Naif. Bien, Luis, es bien. Estuvo muy bien. Excelente, muy bien. A ver usted, a ver. El marido se acuesta en la cama y le susurra a lo oído a su mujer. Estoy sin calzoncillo. Bueno, mi amor, no te preocupes. Mañana te lavo uno, le dice. No. Qué triste. Qué triste. La dejó sola. Bien, estuviste bien, ¿eh? Qué culiado. No. Muy bueno. Ah, estuvo muy bien, estuvo muy bien. A ver, voy, 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 a ver si yo repunto un poquito más. A ver. Un abrazo al Chepo de Corrientes. Dice, llega el cuartel general la noticia de que ha fallecido el padre del recluta García. Le piden al sargento que informe al soldado de tan mala noticia, pero con la mayor suavidad posible. El sargento hace formar a toda la compañía y dice, soldado, los que tengan padre, den un paso al frente. ¿No? ¿A dónde va usted García? ¡No! 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 ¡Gracias!